Música Soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido una vez más a nuestro canal Bueno, pues en esta tarde os traemos un pequeño vídeo de la mano de Dani, de E1RC Que nos trae unos productos de la marca RC Project y más que nada para que los veáis Pues nada, si me acompañáis un momentito, ponemos el vídeo, venga A ver, llegaron hoy los tapones, vamos a ver si somos capaces de enseñarlos rápido Aunque luego Pedro haga otro vídeo explicando cómo funcionan o tal Vamos a ver lo que traigo A ver, pues vienen los cuatro tapones Pues el acabado yo creo que es perfecto, no tienen nada mal, tienen una pulga aquí y otra aquí Vale, y luego las membranas A ver, son de diferente dureza, claramente la gris es la más dura Y la amarilla es la desmedia, es decir, la más blanda sería la azul La amarilla sería la intermedia Y la gris sería la más dura La verdad es que no tienen mala pinta A ver si se ven Vale Y no lo sé, habrá que probarlos La verdad es que son los primeros que llegan Así que, que bueno, a ver lo que nos duran Y lo que nos dice la gente Aparte, pues llegaron las típicas Esto se va a ver fatal Pero bueno, son unos tornillos para el cigüeñal Para llave de 5,5 Vale Y los típicos Refuerzos para el soporte de alerón, vale Lo hay de diferentes colores Y bueno, pues nada, habrá que ir probando el material La verdad es que ya te digo, pinta Pinta buena tiene Y esperemos que vayan, pues Por lo menos la mitad de la pinta que tiene Así que nada, perfecto Bueno, pues nada Parece que tiene buena pinta, ¿no? En próximos días lo vamos a recibir Yo creo que la semana que viene o así Haremos un pequeño vídeo de cómo montar las membranas Y los tapones Y bla, bla, bla Y bueno Y espero que si os ha gustado el vídeo Pues como siempre, darle al me gusta Compartirlo para que lo vea la gente Y también puede ser partícipe de todo esto Pues nada ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Gracias por ver el video.